Y a pon tu mente en blanco porque estás en Rock and Bikers Y a la velocidad de un suspiro Los conectamos con DJK Radio Revista Rock and Bikers HISTORIAL HISTORIAL FUNEBRA Sombras aparecen en mi mente otra vez Y quizás mañana ya no me vuelvas a ver Dejaré este mundo tan frío y tan cruel Y al tirar descansaré Recosado en mi funeral Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver No volver a jugar Y que säga Dejaré este mundo tan frío y el nivel Vivo en mi altar Erebo en mi altar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.